hola chicos bienvenidos a mi canal don ernesto hotwell gamers collector redline hoy como veis tenemos un nuevo escenario vale un nuevo escenario qué lo voy a utilizar en esta ocasión para este vídeo aprovecho para saludarlos a todos y deciros que una opinión que tengo que estoy viendo muchos canales que cada uno puede hacer lo que quiera es una mi opinión que sacan los coches en fotografías y no enseñar los coches realmente que lo bonito es enseñar los coches realmente fotografías lo puedo hacer hasta yo pero mi canal pues se o sea me se define en que a mí me gusta enseñar los coches directamente bien dicho esto voy a enseñar la colección de los hot wheels chase id 2021 los últimos que salen ya a partir de ahora ya no salen más o sea si queréis haceros con ellos pues ahora es el momento hasta que desaparezcan todas las unidades que hay bueno voy a enseñaros por aquí este sería el caja a b c d e f g h j k lm np y q vale estos son los coches que hacen los ocho modelos del 2021 para que no lo sepa que algunos no lo saben se me ha volcado este son solo ocho modelos de id chase por año solo los han sacado en el 2020 y 2021 yo tengo los del 2020 que haré un vídeo con todos los modelos juntos y del 2021 estos son todos los chase del 2021 bien vamos a empezar voy a poner esto aquí así se ve al solecito este este sería el primero vale aquí lo viene el modelo 1 de 8 vale este sería el primer modelo de batman en mi opinión los de batman son siempre los que más me gustan pero no es el modelo que más me gusta de este año no es el que más me gusta luego os diré cuál es el que más me gusta y cuál es el que menos me gusta bien que sería el primer modelo vamos con el segundo que lo acabo de recomprar otra vez me he hecho con una segunda unidad de este modelo me gustaría tenerlos repetidos igual que la primera versión los tengo todos repetidos menos uno que lo voy a tener este año también este sería el modelo 2 como veis hay 2 de 8 el twin 1000 y como ya os he dicho este modelo me llega esta semana otro igual que he comprado bien vamos con el tercero el gt hunter este diríamos que es uno de los más bonitos como modelo no como chase aid y que me gusta pero es de modelo es el de los más espectaculares este gt hunter vale que aquí viene el 3 de 8 vale como lo podéis ver hay 3 de 8 aquí lo tenéis este es como si me hubiera tocado porque se lo cambié a un amigo mío alberto un saludo para alberto sólo cambié por una y de los que a mí me tocó también de batman el año pasado que éste es este modelo realmente es como si me hubiera tocado porque no he pagado nada por él tengo dos repetidos el otro si lo comprado se lo comprado a mi amigo más fan y le doy también las gracias a él por haberme lo vendido y aquí lo tenemos bien pasamos al siguiente modelo que es el que más me gusta de todos este es el modelo que más me gusta a mí de todos de todos los de este año este es mi preferido el aragnor o no tiene por qué gustarme los coches reales este es el 4 de 8 pero este la pintura es espectra flame azul celeste es la misma pintura que trae el porche de golf y el gt 40 de golf y la verdad es espectacular este es muy 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 bonito vamos con el siguiente uno de los más difíciles de conseguir de este año en mi opinión es de los más difíciles aquí en españa de los que menos ha salido que es el copo camaro este lo compré un chino ha sido uno de los más caros en conseguir de los más caros y es de los más valorados y más caros de este me gustaría tener un segundo pero va a ser difícil que encuentre una segunda unidad de este modelo pero se podría intentar bueno aquí lo tenéis como camaro aquí el 5 de 8 parte de atrás para que lo quiera ver vamos a hacerle un poquito de zoom ahí lo tenéis y como ya os he dicho mi canal son coches físicos no fotos como hacen algunos que es muy fácil hacer un canal tener muchos suscriptores y tener solos fotitos como el canryu manryu ese que sólo saca fotografía a mí me gustaría retarlo a que eso cara todos los coches que saca todos reales en su poder que eso me parece a mí que iba a ser bastante difícil bueno aquí los que tenéis este el porsche taycan uno de los más valorados y más buscados de este año de los tres más buscados y más valorados luego diré cuáles son los más valorados y aquí tenéis el 6 de 8 y dándole el solecito un poco no es que haga mucho sol pero ya está tardeciendo pero aquí lo tenéis bien lo ponemos por aquí vamos consiente uno de los doraditos este también se lo compré una chica y me costó bastante caro es muy bonito es un color oro 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 muy bonito este es muy espectacular pero luego lo he visto más mucho más barato a mitad de precio y la verdad para los que veis mis vídeos algunos sois vendedores muchas veces los coches los ponen muy caros y luego salen mucho más baratos os recomiendo a todos los coleccionistas que os esperéis y no compréis los primeros que salen a estos vendedores que los venden demasiado caro porque luego van a salir más modelos y bastante más baratos mucho menos de la mitad como es este modelo este es el id más caro este lo encontrado encontré dos vale este encontrado dos en toy sarah tuve mucha suerte tengo mi vídeo ahí y subido por algún lado donde sale el momento que lo encuentre que lo encuentro no que lo que lo compro tengo el vídeo de cuando me lo encuentro pero no lo he subido este es el más caro sin duda no sé por qué les ha dado por ahí todos los están vendiendo en 50 euros 55 45 en mi opinión no lo vale no lo vale es un coche que debería venderlo en 15 o 20 euros pero como ahora ha cambiado las tornas y ya no salen más ya no van a salir más sí creo que va a estar valorado por la escasez de ellos y lo difícil que es de encontrar esta pieza la última caja está salido en la caja q no sé si saldrá en la caja del 2022 también no lo sé la verdad que no lo sé pero bueno los ahí desaparecen como ya he dicho en otro vídeo bien tengo que hacer un vídeo con todos los hay digan sacado los 16 porque son 16 en total estos son los 8 del 2021 y me faltarían vamos que tengo mi vídeo también podéis buscarlo en mi canal de los 8 del 2020 yo también lo tengo haré un vídeo con los 16 bueno chicos hasta aquí el videíto del día de hoy si os ha gustado que creo que sí apoyarme con un buen like por ser de los pocos que sacan estos vídeos con todas las piezas vale no olvidéis compartirlo en redes sociales apoyarme con un buen like si te ha gustado que sé que sí te ha gustado y nos volveremos a ver en otro videíto chicos adiós chicos ah se me olvidaba cuáles son los tres más cotizados este el primero más cotizado el segundo es este y el tercero este y el más baratito y menos cotizado el ID de el Twin 1000 y el GT Hunter son los dos más baratillos ahora sí nos despido todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo chicos adiós ah